Me ha gustado, dejan atrás un invicto de 11 partidos, pierden ante un rival directo, ¿qué sensaciones te deja del juego? Sí, ronca, ronca porque yo creo que de todo se jugó muy bien, tuvimos situaciones, se manejó la pelota, pero ellos no salieron de mitad de cancha, no provocaron ninguna situación. El mérito del delantero de ellos es que giró y le pegó muy bien al arco, es mérito de él, así que yo creo que el árbitro, el árbitro también, perjudica siempre los que publican en contra de nosotros, nosotros tuvimos yo creo que 3 penales, claro que si hubo un hueso por ellos, se lo cobra, así que no, ronca y ronca una semana nada más. Entre los manos de perder, quedar tercero, ¿qué es lo positivo que se ha rescatado? No, yo creo que fue positivo, positivo, muy bien, que se mejoró bastante, pero quedamos tercero, eso es la bronca. Así que todavía nos quedan rivales, tiros, todavía nos quedan 3 partidos más, así que hay que seguir los dos y buscar victorias. Quedan 3 partidos, 9 puntos, ¿cuál va a ser la clave para poder conseguir los 9? Sí, ganar los 3 partidos, para nosotros ganar los 3 partidos, no dejar ni con un punto más, que nos quede, que volvemos perder o que partimos, hay que buscar los 3 puntos y los 3 partidos.